Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Por Dios, por Dios, que me sirvió de su herencia Si se lo sabe o no, no me vuelvo a ir Y por qué cuando más te amaba destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorarte, a que como panca no tienes perdón Y aunque por amor lo hice, tú tonta jugaste mi corazón ¡El grito!